...y ya se acabo Lo esta perdonado eh Ya esta lo poniendo todo Oh shit, la tormenta, la tormenta, la tormenta Viste ya empezamos, oficialmente empezamos en live Uuuu, oficialmente empezamos en live Oficialmente empezamos a meterle como el knife al garete sin mirar Lo mas brutal es que yo se vea que le iba a meter Yo dije mira va directamente a la chola hay uno de espalda ahí, batele con el sniper si, en la montaña, allá frente, mira lo de aquí uuuu, sólido